El anticipo que te damos, el anticipo que te damos, el anticipo, sí exactamente, ya estamos ante la malvinización definitivamente del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y decimos malvinización porque acá es claramente, está creando, también está haciendo lo mismo que hicieron los militares. Lo mismo que hicieron, es una dictadura que está contra las cuerdas porque tiene una legitimidad cada vez menor y que apela a un conflicto internacional, quizás con fundamentos en parte legítimos en el sentido de que Venezuela tiene un reclamo. La Argentina también lo tiene. Como lo tiene Argentina con las Malvinas, pero creando un conflicto internacional que no va a hacer nada por resolver eso, sino sencillamente para distraer y ver si puede prolongarse en el poder. Dos cosas que plantea ayer Nicolás Maduro, ya lo que fue las consecuencias de lo que empieza a hacer a partir del resultado del referéndum. Primero, prácticamente ya la anexión se va a terminar de definir por una ley, pero por un congreso que maneja él, pero es la anexión de este territorio que es dos terceras partes de Guyana y la creación de una zona militar. A ver, escuchemos lo que decía Maduro respecto de esto en el primero de los audios, hablando justamente de esto, de la creación de una zona militar. Cuarta decisión. De signo, de manera provisional, hasta tanto se discuta y aprueba la ley orgánica, al mayor general Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba y tendrá su sede política administrativa en el pueblo de Tumeremo. Directamente creando una autoridad que es el que tiene el control. Cabello debe ser familiar de Dios dado cabello. ¿Sabes que no lo sé? Me parece que no, pero lo vamos a confirmar, lo vamos a investigar. Pero crea ya una autoridad militar, claro, ¿viste qué dice? La sede va a ser Tumeremo, que es un pueblo que está en territorio venezolano, no en la... o sea, todavía no avanza. Pero fíjate lo que es. La Guayana Esequiba, que es así como ya va a llamar este estado que incorpora Venezuela, que es dos tercios del territorio de Guyana, y que es además, hay otra cosa interesante acá, digo, limita con Brasil, tanto Guyana como Venezuela, porque acá el gran ausente es Lula. Es muy llamativo como se está dando un conflicto internacional en la región, dos países que pertenecían en su momento a la UNASUR, hoy ya no existe más la UNASUR como tal, pero... y Lula, que tiene una aspiración de ser un líder regional, no ha hecho ningún intento de mediar acá para evitar que esto escale. Y hay otra decisión que tomó, que es que sea Venezuela la que empiece a conceder permisos de explotación petrolera, porque en toda la zona del mar, lindante con el territorio de la Guayana Esequiba, allí se han descubierto grandes reservas de petróleo, y lo que ya está diciendo es que PDVSA sea el que explote eso, y que cualquier empresa, acá es ExxonMobil la que está explotando, y es la que descubrió esas reservas, tiene un periodo de determinada cantidad de tiempo para retirarse. Bueno, la maluminización de Maduro.